Muy buenas a todos y bienvenidos a este que es el primer vídeo del curso Premiere que tenemos aquí preparado en Teleame. Y lo primero que tienes que saber en Premiere es que debes crear un proyecto y a eso vamos. Te vamos a explicar cómo crear un proyecto así como los diferentes ajustes que tienes que tener en cuenta. Intro y comenzamos. Una vez entréis a Premiere os aparecerá una pantalla como esta y para crear el proyecto simplemente le vamos a dar aquí a nuevo proyecto. Le damos aquí a nuevo proyecto y ya se nos abre esta ventana con una serie de opciones. La que más nos importa es arriba directamente en nombre poner el nombre de nuestro proyecto. Por ejemplo Teleame. Vamos a poner un nombre y aquí podremos seleccionar dónde lo queremos guardar. Por ejemplo nosotros lo vamos a dar a guardar en descargas directamente. Vamos a dar aquí a descarga y vamos a seleccionar esa carpeta. Ya tendríamos aquí nuestro proyecto Teleame en descargas. Perfecto. Ahora aquí en la pestaña de general lo más importante es que en reproducción y procesamiento de vídeo en procesador seleccionéis la tarjeta dedicada de vídeo de vuestra computadora. Si la tenéis obviamente. Por ejemplo nosotros aquí tenemos la CUDA que es una NVIDIA entonces la vamos a seleccionar. Es muy importante que si tenéis una tarjeta gráfica dedicada aquí la seleccionéis ya que así el proceso pues mientras vais editando para la previsualización y el proceso de exportación será mucho más fluido y rápido. Por lo tanto si tenéis una tarjeta gráfica dedicada es importante que aquí en procesador la seleccionéis. Nosotros vamos a seleccionar definitivamente aquí la CUDA sino directamente tendréis que trabajar con los gráficos integrados que será la operación por gpu de Mercury OpenCL. Lo vamos a dejar así en CUDA como decimos y aquí en estas otras opciones que tenemos de vídeo, audio y captura o administración del color no vamos a tocar nada. En la segunda de las opciones tenemos aquí los discos de memoria virtual que por defecto por ejemplo nosotros hemos guardado el proyecto en descargas vale que aquí lo tenemos y también todos los archivos que el proyecto vaya generando como por ejemplo la previsualización del vídeo o del audio así como el guardado automático del proyecto se va a hacer en esta misma carpeta vale en descargas. Bien ¿Qué pasa ahora si estáis trabajando con un equipo de alto rendimiento que tenéis varios discos duros y además estás trabajando pues con archivos muy pesados de vídeo pues que por ejemplo la previsualización del vídeo por ejemplo sería interesante guardarla decirle a Premiere que la guarde en otro disco duro así estaréis trabajando estaréis optimizando los dos discos duros y sacando todo el potencial de los mismos para que no se genere un cuello de botella al trabajar con archivos tan grandes si bien si estáis empezando y vuestro equipo es un equipo normal pues lo lógico es que aquí no cambiéis nada vale bien nos vamos a ir ahora a la última de las opciones que serían los ajustes de ingesta que aquí lo que podemos decirle es a Premiere que cuando importemos contenido multimedia a nuestro proyecto pues realice una serie de opciones por ejemplo que copie estos archivos al donde tenemos guardado nuestro proyecto en este caso a descargas no tendría mucho sentido pero eso podría utilizar y también podremos decirle por ejemplo que trans codifique esos contenidos por ejemplo si importamos contenido muy pesado por ejemplo de una cámara vale podemos decirle que trans codifique estos contenidos a un contenido mucho más optimizado para trabajar con premia vale podemos también decirle eso o mismamente le podemos decir que cree proxys vale no vamos a profundizar lo que sería en la creación de proxys pero para que os hagáis una idea sería que premier coge ese archivo en alta calidad le reduce la escala y por tanto se convierte en un archivo con una menor cantidad y que a la hora de realizar el proceso de edición pues el mismo es mucho más fluido decir para mostrar la previsualización para cortar arrastrar etcétera digamos que trabajamos de una forma mucho más fluida y después a la hora de la exportación digamos que esos archivos proxy se reemplazan con los archivos originales y el vídeo queda pues en máxima calidad igualmente si bien para que conozcáis los proxys os dejaremos una tarjetita ya que haremos un vídeo exclusivo donde explicamos cómo usar los proxys en premier si bien por lo de pronto os aconsejo que lo dejéis desactivado vale aquí decir no vamos a utilizar por lo de pronto ajustes de ingesta bien ya para acabar simplemente recordaros vale que recuerde todo este rollo lo que quiero que sepáis es que lo más importante aquí cuando creáis en el proyecto principalmente es que seleccionáis aquí la tarjeta gráfica que queréis utilizar vale la tarjeta gráfica dedicada de vuestro equipo en el caso que la tengáis si no tendréis que utilizar la integrada bien simplemente ahora le vamos a aceptar y ya tendríamos creado nuestro proyecto si una vez creado el proyecto quisiera realizar algún tipo de cambio por ejemplo pues que automáticamente se crean los proxys o por ejemplo cambiar la tarjeta gráfica etcétera simplemente si nos vamos aquí arriba a archivo y ajuste del proyecto ya y le damos por ejemplo aquí a generales ya accederemos al mismo menú que teníamos antes veis aquí tenemos ya los ajustes de proyecto y tenemos lo mismo tenemos generales el disco de memoria virtual y los ajustes de gesta si ahora nos vamos por ejemplo en nuestro caso a la carpeta descargas veis que efectivamente tenemos aquí guardado el proyecto que le hemos puesto el nombre de pc a mí y todos los archivos que vayan generando se guardará dentro de esta carpeta de adobe premiere pro autos y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y no te pierdas el próximo vídeo ya que hablaremos de cómo crear una secuencia donde estableceremos con qué resolución queremos trabajar así como también los fotogramas por segundo te esperamos